Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Mi nombre es Adrián Sánchez Rodríguez, soy economista y creador de la comunidad de aprendizaje Momentum 3.0. Ayer no hubo vídeo porque necesitaba descansar y necesitaba definir mejor mi estrategia. He estado viendo que os gustan mucho los vídeos de variedad, de proyectos que van más allá del mundo de XRP y de Flair, sin embargo he de deciros que mi prioridad desde que estoy entre comillas en serio con el canal es que entendáis muy bien en qué consiste Flair, en qué consiste esta utilidad añadida, ¿vale? Utility for, que en inglés, que es Flair para XRP. He de deciros que el motivo por el cual me hace tanta ilusión es que he visto muchos comentarios muy negativos contra XRP, contra la arquitectura de XRP y contra la forma de tomar decisiones en XRP y creo que en Flair vamos a tener un nuevo ecosistema, vamos a poder conectar con otras plataformas y esto es muy positivo para todos. He de deciros que si os he traído otros proyectos es porque creo que hay que aprender sobre ese tipo de aplicaciones que ya están implementadas y que vamos a hablar claro, Flair no construye de cero, andamos a hombros de gigantes, por lo tanto hablar de Chainlink, hablar de Polkadot, hablar de Cosmos, hablar incluso de Ethereum, de Celer, es muy beneficioso para todos porque aprendemos. De ahí a invertir, quiero que quede claro que hay un trecho. Sí que me decís algunos que estéis invertidos en prácticamente todos los proyectos que traigo, pero hay que ser prudentes y sobre todo si estáis empezando. Recomendar que miréis Patreon no sólo por el apoyo sino porque podéis ver el contenido ampliado que os muestro allí. Podéis ver que en Patreon vais a tener portafolios recomendados que después del snapshot, después del 12 de diciembre va a ser muy necesario, va a ser muy recomendable tener. Ahora sí que podemos concentrarnos en XRP porque desde mi punto de vista va a estar muy claro que va a subir mucho. Sin embargo después podemos entrar un poquito en Bitcoin, podemos irnos también a Ethereum, podemos irnos a proyectos que también tienen mucho interés como pueda ser el caso de Sologenics y todo esto depende de vuestra versión al riesgo, depende del patrimonio que tengáis, etcétera. Yo os voy a contar mi estrategia porque creo que algunos os puede parecer interesante pero también un poco loca y es que yo voy a tope con XRP. No estoy liquidando absolutamente todo porque sé que me costaría mucho pero sí que el grueso del portafolio se está yendo a XRP. Estoy usando Celsius que como veis apoya el el snapshot, la distribución de Spark y es una muy buena noticia. Al final por mucho que yo hable de las virtudes que tiene Flair, hay que hacer una valoración y hay que ver quién está apoyando para que puesto en contexto nos interese o no o nos interese preocuparnos más o no. A día de hoy creo que hay una fuerza lo suficientemente grande como para que sí que interese. E-Toro fue el último en entrar y la verdad es que podemos tener bastantes opiniones contrarias a E-Toro pero sí que tiene una fuerza de clientes muy grande. Así que os recomiendo sobre todo hacer vuestros cálculos sobre en qué medida esto afecta al precio de Spark porque vamos a hablar claro, la tecnología puede estar muy bien, puede ser muy bonita pero estamos aquí por el dinero y si las inversiones van bien la tecnología todavía nos va a gustar más. Entonces, todo lo que vamos a tener en cuenta a partir de ahora es hasta qué punto podemos considerar que una entrada de dinero en un mundo tan diferente como es el de la DEFI, como es el de los tokens no fungibles y como es el de los oráculos, bueno, prácticamente todo lo que hace Ethereum es importante para XRT. Lo que vamos a tener que tener en cuenta son noticias, artículos como el que vemos, que el hecho de que haya 10 millardos en español entre en el mundo de la DEFI. Tenemos que echar cálculos y más o menos ver que es precisamente la capitalización que tiene el mercado en su conjunto. Si le sumamos el capital que hay en XRP, la verdad es que eso puede explotar y eso es el punto donde creo que hay que saber un poquito de cosas técnicas. Y para eso os quiero mostrar este tuit del 2 de noviembre en el que Flair anuncia su partnership, su colaboración con Togo Labs. Para los que todavía no conozcáis que es Togo Labs, es una organización que está detrás de XRP Toolkit. Ya han aclarado que hay una transparencia y una forma legítima de hacer el proceso de solicitud que es totalmente seguro y que, bueno, ya lo han comentado. Así que hay que tener cuidado sobre todo con phishing, con personas que se hacen pasar por, etcétera, ¿vale? Entonces, esto para todos los proyectos. Pero, volviendo al tema de Togo Labs, vamos a ver que sí que están desarrollando aplicaciones, están desarrollando todo el ecosistema para ir al mundo de la DeFi y el mundo de las finanzas en el ecosistema XRP. Y hablo de ecosistema XRP porque hay arquitectura que difiere mucho de Ethereum, incluso de soluciones de capa 2 de Ethereum. Vamos a tener muchos detalles técnicos en los que ahora no voy a entrar, pero básicamente ahora lo importante es uno, si podéis tener un ledger o descargada la aplicación de XUM, mucho mejor. Incluso si ahora tenéis los XRP en una cuenta de ahorro o tenéis los XRP dispersos por los exchanges, ¿no? Se puede ir ajustando a lo largo de este mes, pero sí que deciros que os recomiendo que la solicitud la firméis vosotros. Y la firméis vosotros porque no sabemos hasta qué punto se pueden quedar con una parte de esos Spark, a lo mejor. Yo el miedo que tengo sinceramente es que digan sí, sí, uno, uno con XRP, pero que la distribución sea más de uno, uno y solamente se lo den aquellos que tengan o ledger nano X o ledger nano S. De hecho, yo aquí tengo mi ledger nano X, pero creo que no hace falta el X. Con el S tenéis suficiente. Entonces, deciros que si os tomáis en serio este proyecto, esta distribución de los tokens, si habéis investigado un poquito, si habéis visto los vídeos del canal, que si no los habéis visto van a estar para allá arriba, si realmente os gusta, ¿vale? Tenéis que tener un compromiso con vosotros mismos, de decir, voy a conseguir mi dirección de flair. Voy a ser de los primeros en tener una dirección de flair que he creado yo y lo he creado en base a un proceso legítimo. Tenéis todos los enlaces legítimos en el resto de vídeos, ¿vale? Pero sí que deciros que también viene bien saber quién es David Schwartz, por qué dice lo que dice y por qué cuando habla David Schwartz es como si hablara Donald Trump. Porque aquí lo que diga David Schwartz es muy importante. Es el CTO de Ripple, fue uno de los autores del paper original y es casi como Satoshi Nakamoto para Bitcoin o como Vitalik Buterin para Ethereum. Así que todo esto es importante. Otro tema que me habéis preguntado y que he estado investigando por mi cuenta, concretamente esta mañana, estuve leyendo toda la documentación de Flair Finance. A ver, os explico. Lo primero, a simple vista parece que están intentando hacer acciones o llevar a cabo acciones que no son 100% legítimas. Sin embargo, yo creo que es tan sencillo como entender este razonamiento. Prácticamente todo lo básico que había que experimentar, que tenía un nivel de complejidad muy alto, ahora ya no es tan difícil porque han hecho prueba y error, pues por ejemplo, sin ir muy lejos, Yer Finance, que es del mundo de Ethereum, lo ha hecho incluso Flair Networks a lo largo de estos meses. Y queréis que no, pues el logo ya suena y bueno, al final han hecho esta modificación. Antes era solamente lo que veis de la manita a la derecha, solamente era la F y casi que era clavado. Bueno, entonces han hecho esa modificación. Para que veáis brevemente y básicamente en qué consiste Flair Finance, estamos hablando de un proyecto que es como una aplicación, es como una utilidad práctica creando sus tokens. Tiene un montón de tokens. Lo tengo que volver a revisar porque tienen tantos tokens que ya casi que me he perdido. Entonces, es importante que lo reviséis. Deciros que aquí sí que hay que investigar un poquito si estáis interesados en el mundo de las finanzas personalmente. Estoy interesado porque estoy preparándome para ser asesor financiero y he estudiado economía. No porque tenga especial preferencia por ver todo. Entonces, si por ejemplo, estáis más interesados en invertir de forma tranquila, os recomiendo tener vuestros Spark y vuestros XRP de forma tranquila y sin necesidad de mucha dificultad. Ya haré un repaso de cuáles son los lugares donde podemos reclamar, pero vamos a buscar el perfil que nos está ayudando mucho a entender todo lo que viene a ser el número de exchanges que hay y sobre todo mucha información en general. Bueno, el perfil se llama Stedas y aporta muchísima información muy interesante. Como veis, tiene un perfil donde crea bastante contenido y como vemos hay mucho contenido muy gráfico. Incluso si no sabéis inglés es bastante interesante. Entonces, es muy muy importante que tengamos muy claro que tenemos que ser responsables. O sea, yo puedo estar hablando aquí una hora o dos horas o tres horas y eso no sustituye en ningún momento el hecho de que tengáis que hacer vuestra propia investigación. Por ejemplo, este tipo de modificaciones, así visto gráficamente se ve muy bien. El punto aquí debajo de la E también lo he visto arriba, que cambien las letras, etc. Aquí se ve muy claro, pero tenemos que estar muy pendientes. Y seamos conscientes de que Ledger es una de las empresas que más está consiguiendo avances prácticos y seguridad. Hay otras opciones que incluso han apoyado el Spark, AirDrop, que son por ejemplo el IPAD o el CoboBalt, que sí que están ofreciendo mayor seguridad, pero no tanta usabilidad. Por lo tanto, yo no he hablado de otras opciones de momento porque sí que creo que es importante que estemos concienciados de que con el Ledger tenemos ya suficiente para tener todo bajo control. Vais a tener un enlace debajo, pero vamos, que sobre todo lo hago para que vosotros os den un descuento. El tema de PID ya lo he comentado y lo reviso. Hay muchas empresas, concretamente 48, 125 millones de consumidores, que se están aliando para ofrecer esa identidad a sus clientes. Crypto.com lo va a lanzar ya para todos los usuarios. Bitstamp también es un agente bastante fuerte y, bueno, si tenéis interés, echadle un ojo. Zoom lo va a lanzar en breves. El navegador Brave nos va a permitir utilizar esa funcionalidad también en breves. Y todo eso es muy importante para vuestro aprendizaje también. Pero aquí tenemos los exchanges que van a apoyar. Bueno, exchanges, wallets y fintech que van a apoyar. Estas dos plataformas, Celsius y Nexo, son como cuentas de ahorro, ¿vale? Yo uso personalmente Celsius. Si queréis que os explique Celsius en privado, Celsius en privado, porque sí puedo hacer videos, tal, pero es complicado, ¿vale? Entonces prefiero que me preguntéis por privado. Luego tenemos Nexo, que a mí personalmente no me entusiasma. Si alguien la quiere investigar adelante, pero a mí no me entusiasma. Y luego tenemos wallets, ya he explicado tanto Zoom como Ledger, tenéis videos arriba. Y está también la opción de Metamask. Luego está la parte de GitHub, que a mí me gusta mucho. El iPad, que así en resumen es el cap. Es decir, no está conectado a un USB, como es el caso del Ledger. Y ya es otra capa adicional de seguridad. También decir que están considerando participar o no. Binance, Kraken, SBI. Es el banco más grande, uno de los bancos más grandes de Japón. Por lo tanto, podría ser un movimiento como si el Santander saca un exchange y nos permite participar. Cosa que lo veo poco probable. Pero sí que puede suceder en el caso de SBI. Y bueno, pues sería un movimiento realmente interesante. En cuanto a exchanges, personalmente creo que el más fuerte es Bitru por volumen. Pero Poloniex es el que más lleva, creo. O uno de los que más lleva. Entonces tienen también muy buena experiencia por eso. Coinfield tiene cosas que no me terminan de convencer. Sí que la he mirado, la he investigado. Pero necesitáis tener una cuenta pro y no me llama tanto la atención. Etoro tiene también cosas que no me terminan de convencer. Entonces, a ver, no digo que no lo uséis, ni mucho menos. Pero sí que si tuvierais que elegir un exchange. Apphold es uno que uso y que muy probablemente tengáis por el navegador Brave. Si no tenéis el navegador Brave, podéis ir descargándolo porque es muy buena opción. Vais a tener también el link debajo. Y el resto, sinceramente, tampoco los he investigado mucho. Sí que sé que son buenas plataformas, pero tampoco he investigado mucho, si os soy sincero. Recordad que el 12 de diciembre será el snapshot, será la foto de familia y que esperemos estar muchos y que con este vídeo todavía estemos más. Dicho esto, recordad que tenéis debajo el link a las dos comunidades, la mía, la de Momentum 3.0 y la de Flair Español, que bueno, ahí voy a intentar nombrar a más administradores y que sea algo un poquito más descentralizado. Pero sí que deciros que en la mía, Momentum 3.0, cuando yo, para eso la he creado. Entonces, decir que si estáis interesados, vayáis a los links de debajo y que, bueno, al final todo lo que pueda ser crear contenido en esta dirección sería muy valioso para toda la comunidad. Todos los que queráis contribuir, os animo a que lo hagáis, ya sea con vídeos, artículos, en Telegram, en Twitter, como queráis. Porque al final la comunidad de XRP se está creando, se está desarrollando la de Flair, ya ni os cuento. Incluso de Flair Finance ya podemos incluso crear todo en español de cero, cosa que con Bitcoin no se puede hacer, cosa que, bueno, ya podéis intuir, ¿no? Dicho esto, espero que sigamos viéndonos en próximos vídeos. Habrá una actualización cada poco tiempo, cada semana, cada dos semanas y si hubiera alguno de estos exchanges fuertes, os prometo que tendréis un vídeo. Mientras tanto, nos vemos en el próximo vídeo.